Los dispositivos iOS no son lectores específicos de libros digitales. Si os gusta leer de forma habitual, nada mejor que hacerlo en una pantalla de tinta electrónica. Aún así, podemos aprovechar tanto el iPhone como el iPad para leer de forma esporádica. Solo tendremos que realizar una serie de ajustes y la lectura será mucho más cómoda. Lo primero que hacemos será bajar el nivel de brillo. A continuación en temas seleccionamos sepia. Con estos dos ajustes ya hemos conseguido que la pantalla nos canse mucho menos durante largos periodos de lectura. A continuación aumentamos el tamaño de letra hasta encontrar uno que nos sea cómodo para no forzar la vista y nos permita leer el máximo contenido en cada párrafo. Luego, si queremos, también podremos cambiar el tipo de letra entre las diferentes opciones que permite. La emulación de paso de página puede resultar a veces molesta. Dentro de temas podremos seleccionar la opción desplazar. Así, mediante un scroll vertical podremos movernos por todo el contenido de forma más rápida, ideal sobre todo para el iPhone. Ahora solo nos queda disfrutar de la lectura y aprovechar algunas opciones interesantes que los dispositivos iOS nos ofrecen, como la sincronización a través de Cloud. ¡Gracias! ¡Gracias!